Hola, es tiempo de nuestro primer ataque en guerra. Vamos a analizar la aldea que debo atacar, el aldea 1. Como pueden ver, esta es como la quinta guerra que nos otorgan puntos de gloria muy irrisorios. No hemos podido avanzar en el top. Y ya creo que vamos perdiendo puestos. Tenemos aquí una civilización de Francia en edad global, nivel 199. Compleja la distribución, cerrada. Y noto que aquí hay un desvío para que las tropas tomen este camino. Hay que ser muy diligentes en la primer orden. Debo darla ya sea en el establo o en el reducto. Creo que sería mejor en el establo para poder tener a mano el castillo también. Hay que congelar estos dos morteros y neutralizar estos dos con el señuelo. Pero no tengo lugar donde poner el señuelo. El señuelo debería ir en el centro humano, pero están en esos tres cañones y lo destruirían ya. Y lo podría poner acá en este sector de la torre o el espacio, pero este cañón también lo destruiría. Entonces el señuelo creo que no servirá de nada. No sé si... No, debo usar el señuelo y lo más alejado de los tres cañones creo que sería en esta esquina. Bueno, debo congelar este cañón con el castillo y este cañón con el reducto. Para que no me destruya la infantería cuando dé la orden. Ahí. Entonces vamos al río. Acá tenemos las tropas y misionarios generales. Y tácticas que esto se ha vuelto un desespero. Nexon debería dar la opción de usar las tropas de eventos en los inventarios para no tenerlas en la bandeja de ataque. En la bandeja de ataque. Bueno. Lo dicho, aquí se forma un despelote. Por las tropas que van avanzando. Y lo que vamos a hacer es congelar este sector de una vez y encuentro. Para poder dar la orden justo acá. Y no di el blisterie, pues ya lo di. Ahora vamos a dar la protección. Vamos a daré la fuerza del radiador. Y el ceñuelo lo vamos a poner a este sector. Esperamos un poco más. Porque debo dar la segunda orden justo en la mitad. Pero por lo visto no se va a poder. ¿Qué podemos hacer? Vamos a dar la orden a la mitad de este lado. Y congelamos lo que veamos que está molestando. Que en este sector no es nada. Vamos a usar los tres salvadores justo a este lado. Este sector. Directo. Y vamos a... Esperar que las tropas terminen de destruir esas trampas. O de sobrepasar esas trampas tan absurdas que hay. Quitémonos este... Franco tirador de encima. Viene el... El... Flampanzer que molesta. Y lo olvidé. Me destruyó hartas tropas. Esto lo estaba esperando. Y creo que el ataque ha sido un éxito. A pesar del error del flampanzer. Aquí estaba el otro. No lo encontraba. No lo encontraba. Bueno amigos. Se perdieron 16 tiradores. Un jetpanzer. Dos un panterés de choque. Y... Un flampanzer. Se usaron dos congelaciones. Y las tácticas de... De la base de la guerra. Intuyo que esa alianza está motivada a ganarse 922 puntos de gloria. Pero pues... Tendrán que ganarnos primero. Y Nexon por favor. Cambia ese sistema de... De emparejamiento. Es ridículo uno enfrentar una alianza que tenga 15 mil puntos de gloria. 16 mil. Nosotros tenemos 21 mil por favor. Emparegenos con alianzas que tengan 19, 18. Para poder optar por lo menos a 200. 100 puntos de gloria. Pero bueno. Despejemos esto. Vamos a... Como pueden ver... Hoy he hecho hasta la fase 2. Me falta la fase 3. Y ya casi le doy la vuelta. A los muros. Apenas termine aquí. Empiezo este sector de acá que es el más largo. Y creo que termino el 11 de diciembre. Vamos a... A ver que decisión tomo sobre la atómica. Ya que termine los muros. Quiero despejar una línea de bosques. Debo escoger bien cual línea de bosques. Y me debo pasar a la atómica. Amigos este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y hasta una nueva oportunidad. Adiós. 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 Adiós.